¡Ah! ¡También se los comió! Ahora esperemos sorpresas. Ok, tengo más comida. Traeré un poco. ¡Dame sorpresas! ¿También es comida saludable? Intentemos. ¡Saludable! ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¿Comida saludable para ti? Come la ensalada y luego dame sorpresa. ¿Solo el plato? ¿Dónde está mi sorpresa? ¿Tal vez quiera un postre? ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Terminó! ¿Dónde están mis sorpresas? ¡Oh! ¡Se llegó mi oso! ¡Ya vas a ver! ¡Ten cuidado! ¡Oh! ¡Guay! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Ajá! ¡Artem! ¡Quiero dormir! ¡Hace frío! ¡No voy a ir ahí! ¡Estoy cansada! ¡Quiero un helado! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ocho! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cinco! ¡Otro! ¡Otro! ¡Oro míos! ¡Jejejeje! ¿Dónde están los números? ¡Otro! ¿Qué sucede, mía? ¡Debemos encontrarlos! ¡Te ayudaremos, mía! ¡Nastián, mira! ¿Qué estás aquí? ¡Yo sé qué hacer! ¡El primer número! ¡Ok, ok! ¡No! ¡Ahí hay más! ¡Debe estar por aquí! ¡Busquemos! ¡Está vacío! ¡También está vacío! ¡No! ¡Encontré el número dos! ¡Tranquila, mía! ¡Los encontraremos a todos! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡El número tres! ¡Seis! ¡No hay nada aquí! ¡Vacío! ¡El último! ¡Qué bonita es el lugar! ¡No! 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 ¡Mira! ¡No! 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 ¡No